La empresa privada insiste en que el gobierno debe de implementar medidas fiscales a productos de higiene personal para paliar un poco el impacto en economía que está ejerciendo la pandemia del coronavirus, dijo José Adán Aguerri, presidente del COSEP. Hemos estado en primer lugar desde hace ya casi dos semanas insistiendo en lo que tiene que ver con primero priorizar registros sanitarios para que las importaciones entren sin ningún tipo de obstáculos de aquellos productos que son necesarios para la prevención. Segundo lugar, hemos hablado de lo que tiene que ver con darle beneficios fiscales a productos, por ejemplo, como en este caso el alcohol gel, como el cloro, que son productos que hoy están siendo altamente demandados por la población que está tomando la salud en sus manos y protegiendo de esa manera sus hogares del contagio. Desde ese punto de vista esa es una segunda medida. La semana pasada se habló de otras medidas particulares que están vinculadas a lo que tiene que ver con, por ejemplo, la reversión de lo que significó la reforma tributaria, la reforma que se hizo a la reforma tributaria. ¿Qué sucede? Que para obtener ingresos en una situación económica de caída, el gobierno tuvo que implementar estas medidas y lo que hizo fue encarecer los costos de producción. ¿Qué sucede? Hoy estamos enfrentando esta nueva situación y lo estamos haciendo en un momento donde la gente está volviendo a ser afectada con su empleo. Y desde ese punto de vista vamos a ver cómo los productos, si se mantienen los costos arriba, pues van a llegar más caros a la población en un momento donde va a estar en menores condiciones de poder comprar en este sentido el ciudadano, cualquier ciudadano. José Adán Aguerri también mencionó las medidas que se están tomando en algunas empresas. Han habido dos ejes en la parte inicial de enfrentar a esta crisis. El primer eje ha sido obviamente la prevención. En la prevención hemos señalado la diferencia entre aquellos comercios que son esenciales y aquellos negocios que no son esenciales. Desde ese punto de vista hemos invitado a los negocios a que en la medida de lo posible puedan implementar el teletrabajo, el trabajo remoto. Hemos insistido en que aquellos que puedan hacer cierres temporales para evitar que la curva se dispare de propagación, pues que lo hagan. Y en aquellos negocios que son básicamente los que necesitan estar abiertos para que la población sepa que va a seguir habiendo los productos necesarios para poder atender sus necesidades básicas, pues en eso reforzar, en esos colaboradores al máximo las medidas de higiene y de protección para ellos. Para Noticias 12, Castalia Zapata.